El bosque que estamos poniendo en conservación es exactamente la camisera de los dos ríos del que viene de San Agustín y del que viene de Santa Rosa. Es el alto real, entonces es un punto por decir muy especial que somos dueños de la familia gallega. Está también los Facundo Acuña que va a firmar por 126 hectáreas.